El error de Tomás Aquino respecto a la causalidad, y su fracaso en la demostración de la existencia de Dios. Causa y efecto es una ley universal de la realidad. Cada acción tiene una causa. La causa es la naturaleza de la entidad que actúa, y la misma causa produce el mismo efecto. La misma entidad, bajo las mismas circunstancias, realizará la misma acción. La causalidad relaciona a una entidad con su acción. La ley de causalidad no dice que cada entidad tiene una causa. Algunas cosas no se crean o se destruyen, sino que son eternas. Por ejemplo, el universo como un todo. La materia. La causalidad no relaciona a dos acciones entre sí. Desde el Renacimiento, ha sido común que los filósofos hablen como si las acciones causaran directamente otras acciones, saltándose por completo a las entidades. Por ejemplo, comúnmente se dice, que el movimiento de una bola de billar que golpea a otra bola de billar, es la causa del movimiento de la segunda bola. Implicando que podemos prescindir de las bolas. Los movimientos por sí mismos se convierten así en la causa de otros movimientos. Esa idea no tiene sentido. Los movimientos no actúan, ellos son las acciones. Son las entidades las que actúan, y causan. Literalmente hablando, no es el movimiento de la bola de billar lo que produce efectos. Es la bola de billar misma, la entidad, la que lo hace por ciertos medios. Si alguien duda de eso, que sustituya la bola de billar, por un huevo, o una burbuja de jabón, con la misma velocidad. Los efectos serán muy diferentes. La ley de causalidad dice que las entidades son la causa de las acciones. No dice que cada entidad tiene una causa, sino que cada acción la tiene. Y no que la causa de una acción es otra acción, sino que lo que causa la acción es la entidad. La causalidad, tanto para el objetivismo como para los aristotélicos, es una ley inherente al ser cual ser. Ser, es ser algo. Y ser algo es actuar de acuerdo con lo que se es. La visión religiosa del mundo, aunque ha sido abandonada por la mayoría de los filósofos, sigue arraigada en la mente popular. Como ejemplo, vean la pregunta. ¿Quién creó el universo? Que presupone que el universo no es eterno, sino que tiene una causa más allá de él mismo, en alguna personalidad o voluntad cósmica. Es inútil hacerles notar que esa pregunta implica una regresión al infinito, porque si un creador es necesario para explicar la existencia, entonces un segundo creador es necesario para explicar el primero, y así sucesivamente. Por lo general, el creyente contestará. Dios es un ser intrínsecamente necesario, a fin de cuentas, uno tiene que empezar en alguna parte. Tal persona no niega la necesidad de un punto de partida irreducible, siempre que sea algún tipo de conciencia. Lo que le parece insatisfactorio es la idea de que la existencia, la materia, sea el punto de partida. Influenciada por la primacía de la conciencia, una persona con esa mentalidad se rehúsa a empezar con el mundo, la materia, que sabemos que existe. La raíz de esa mentalidad no es un argumento racional sino la influencia de la cristiandad. En muchos aspectos, Occidente no se ha recuperado de la Edad Media. No existen acciones flotantes. Lo que existen son acciones realizadas por entidades. Acciones lo que hacen las entidades. Caminar o digerir, no existen aparte de la criatura con piernas que camina, o el cuerpo o el órgano con enzimas que digiere. Cuando un niño ha alcanzado la etapa de captar entidad, identidad, y acción, en ese momento tiene el conocimiento necesario para captar, implícitamente, la ley de causalidad. Para dar ese paso, necesita observar un hecho omnipresente, que una entidad de un cierto tipo, actúa de un cierto modo. El niño sacude su sonajero y éste produce un sonido. Sacude su almohada y ésta no hace ruido. Empuja una pelota y ella rueda por el suelo. Empuja un libro y el libro se queda donde está, sin rodar. Deja caer un bloque de metal y éste cae al suelo. Suelta un globo y éste asciende. El niño puede querer que la almohada suene como un sonajero, que el libro ruede, que el bloque flote, pero no puede conseguir que eso ocurra. Las cosas, el niño pronto descubre, actúan de forma específica, y sólo de esa forma. La validación adulta de la ley de causalidad consiste en expresar esa relación de forma explícita. Dicha validación se basa en dos puntos. El hecho de que una acción es acción de una entidad, y en la ley de identidad. A, es A. Cada entidad tiene una naturaleza, algo específico, no contradictorio. Tiene ciertos atributos y no otros. Tal entidad debe actuar de acuerdo con su naturaleza. La única alternativa sería que una entidad actuase dejando de lado su naturaleza, o en contra de ella. Y ambas alternativas son imposibles. Una cosa no puede actuar aparte de su naturaleza, porque existencia es identidad. Aparte de su naturaleza, una cosa es nada. En cualquier conjunto de circunstancias específicas, hay sólo una acción posible para una entidad, la acción que expresa su identidad. Esa es la acción que realizará, la acción que es causada y necesitada por su naturaleza. Así, en circunstancias normales, si un niño suelta un globo lleno de helio, sólo un resultado es posible. El globo ascenderá. Si suelta un segundo globo lleno de arena, la naturaleza de la entidad es diferente, y también lo es su acción. Ahora el único resultado posible es que caiga. Si en las mismas circunstancias fueran posibles varias acciones, por ejemplo, si un globo pudiese ascender o pudiese caer, o empezar a emitir música como una radio, o transformarse en una calabaza, mientras todo lo demás permanece igual, tales incompatibles resultados tendrían que derivarse de aspectos incompatibles, contradictorios, en la naturaleza de la entidad. Pero no existen aspectos contradictorios. A, es A. Un milagro no significa simplemente algo extraordinario, o poco común. Si una mujer da a luz a gemelos, eso es poco común. Si diese a luz elefantes, eso sería un milagro. Un milagro es una acción que no es posible para la entidad involucrada, por su propia naturaleza. Es una violación de la identidad. Adaptación del libro de Leonard Picoff, Objetivismo. La filosofía de Ayn Rand.